El Internacional Aquí iniciamos Sonido Manjada Y todo mundo ¡Agarrá pareja! Dale, ahora Cumbia, cumbia ¡Hoy los huevos! ¡Mira qué bonitos! Así iniciamos Así arrancamos Viene a brindar Viene a brindar La bala De desangrello interesante La ropa del calcito ¡Huevos, bajateros! ¡Huevos, bajateros! ¡Hueva, beva! ¡Qué bonitos! ¡Hueva, beva, beva, beva! Y así recordamos A Miguel Martínez La cumbia cocinada Y con palma tenita Tiene que sabor Tiene que sabor Buenos artelares El sa, 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 sabor ¡Hoy! ¡Qué bonito! Para carita mirad ¡Hueva, beva, beva, beva! ¡Sasa, sa, sa, sa! ¡Bonitos, sabrosos! ¡Viva, beva, beva! Mira que chico ¡Añi, señori! Segunda afiación ¡Yani, guaro! ¡Puro poderoso! ¡Puro patacando! ¡Pisitos, hernández! ¡Puro nos caminan! ¡Cabel es tu chico! ¡Los de derecha, naca! ¡Pelos, hermanos! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Vamos, RIPO! ¡Y que se motive la banda! ¡Todos tus carnales, todos tus carnales! ¡Todos tus carnales con las manos en el aire! ¡Todos tus carnales con las manos en el aire! ¡Mandos arriba! ¡Mandas bailando! ¡Muro, pajapero! ¡Viene motivando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Permamos, diablo! ¡Tú a la E.B. ¡Sí, señor! ¡Sa, sa, sa! ¡Esta es noche el dúo que representa a todos un acta! ¡Viene y las presentan el bus, el baile, tiene el coño, las tías, las tías y el yes, la beba y el yes, Aneta y el yes! ¡Salud! ¡Guau, rico! ¡Un abrazo! ¡Ahí está para mi niña! ¡Mi güerita consentida! ¡Celo! ¡Va ahí para chamaco, por serlo! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Buenas salidas! ¡Inquendidos a cabina! ¡Para mi niña! ¡Millardo consentido! ¡Viene el César! ¡MF! ¡Viene para César! ¡Buenas salidas! ¡Ponero más pata! ¡A juego! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Pollito a cabina! ¡Todos los inactivos! Mira como se llama Todos mis carnales, todos mis carnales Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Vamos arriba, van a bailar Juro pejatero, medio divertido La fera de rama Todos los franceses, todos vivas, todos vivas Así iniciamos Bueno, se quedan con leche, chobo, cebollas En Winnie, en Joris, en Galesi Vienen cebollitas, guanacha, en chiquis Ahora Vienen rojos, pues venís mesilla Vanigueto a la banda Venos lunas, vienes hernales San Miguel Abellanco Sabor Mujada Vienen cocinada Locos de barros Vienen cocinada 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 El Rack, el Juan, el Hotis, el Chino, el Borrego, uno a San Francisco, ahora el Rack. ¡Qué bonito! Y la banda se motiva. Vamos a bailar, vamos a gozar, uno con jato, viene a motivar. Uno cabeceo, uno cabeceo, viene a gritar. ¡Buen, buen, buen, Juan González! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Qué bonito! Para Chiquiños Lidales, para Juárez del Sur, El Chino, que payosos, los 90 ponientes, van a 743, suelta el corazón, y su cuenta para tu mano. ¡Sí, de verdad! ¡Y que se motive la banda! Pon la mano arriba, todos mis carnales, pon la mano arriba, todos mis carnales, manos arriba, manda su bañado, uno bajatero, viene a motivar, la plena, en cuerda, vamos avanzando, motívate, 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Viene ahora! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sale! ¡Y que se motive la banda! ¡Sí, de verdad! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Mario! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡San, san, san! ¡Sale! ¡Mira qué sabroso! Pon la procesador. ¡Y que se escuche! ¡Bien chingón! ¡Sayuri! ¡Borgo! ¡Vos somos de aquí, somos de allá! ¡Cambio de los chicos, ven! ¡Vinos locos! ¡Va en la esquina! ¡Vin movimiento! ¡Viene para las ruedas! ¡Cachitas! ¡Echegas! ¡Sorrijas! ¡Camello! ¡Mario! ¡Viene! ¡Sale! ¡Así iniciamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete a mí! ¡Van el sitio su morganina! ¡Sus dos pequeñas! ¡Iri Guadalupe! ¡San, que no! ¡Vivón! ¡Almodoña! ¡Satá! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Angelito! ¡Caremi! ¡Bebé! ¡Y ahí un angelito! ¡Va la banda! ¡Y gómate a viejitas! ¡Sí, de verdad! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahora! ¡Sí, de verdad! ¡San, san, san! ¡Muy acucinada! ¡Ven y tú con la Patamoros! ¡Ahí venimos! ¡Vaya Manhattan! ¡Ven y te seguimos! ¡La 2.93! ¡Contigo ya estamos! ¡Hermosa Zochitl y toda la banda presente! ¡No manches! ¡Manhattan!